... Bueno, mi nombre es Raquel Rodríguez, soy referente y soy de Ate, Santa Fe. Hoy vengo a acompañar, como todo ciudadano, a la caminata, más que hoy un día especial que nuestro. Y bueno, vemos muchas injusticias, los femicidios cada vez se ven más. Y bueno, tenemos que decir hoy basta, hoy tenemos que ser libres y caminar sin miedo. ¿Por qué? Porque hay un momento para ser un punto de inflexión en la historia, creo, donde las mujeres estamos haciendo oír nuestras voces y esas voces tienen que resultar unidas a todos, no solo es nuestro el reclamo, es un reclamo social de igualdad. Todo lo que lleve a la igualdad es bueno y nuestros derechos tienen que ser escuchados y sustancialmente que no nos maten más. No podemos seguir muriendo. El poder policial, la policía y el poder judicial tienen que hacerse cargo de aquello que no hacen y el Estado también cumple la función que le corresponde, es decir, poniéndose a un freno a donde hay una situación de violencia y dándole asistencia a las víctimas de violencia. Y para las mujeres especialmente un mensaje muy especial, abandonemos nosotras nuestras conductas machistas, modifiquemos eso, criemos hijos e hijas que sean diferentes, que vean, que nos vean que somos todos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, pues somos seres humanos en definitiva. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Bueno, mi nombre es Valeria Ibarra, soy perteneciente a la agrupación Vivas y Libres de la ciudad de Casilda y bueno, el motivo de esta marcha es por lo que está a la vista de todos, que son tantos femicidios, con tanta impunidad, que la justicia, bueno, es una justicia patriarcal que defiende a los femicidas, a los violadores y estamos acá para pedir emergencia nacional por las mujeres, porque necesitamos una reforma judicial con urgencia. Además están, por supuesto, reclamando por las que no están. Tal cual, estamos reclamando por las que ya no tienen voz, por las que ya no están, por aquellas madres que están llorando sus muertas hoy en día y porque cualquiera de nosotras puede ser la próxima. ¡Gracias!